En su gobierno, ¿nos garantiza que vamos a salir de esta crisis de inseguridad que estamos atravesando? Nosotros vamos a revertir la tendencia de inseguridad y vamos a encaminar al país en el sentido correcto. Lo que ocurrió en el debate, ¿usted considera que realmente fue el sustento que necesitaban escuchar los ciudadanos para conocer el plan de gobierno de cada uno de los candidatos? Mira, hay muchas quejas del formato. A mí me apenó mucho la ausencia del representante de Fernando Villavicencio. Me pareció que era innecesario haber prohibido su participación y se debió haber actuado con el sentido de urgencia que amerita una circunstancia tan grave. Ahora veo que hasta quieren impugnar su candidatura. Me parece deleznable lo reprocho y lo rechazo. Los simpatizantes de Fernando Villavicencio, que en paz descanse, tienen derecho a tener un representante en esa papeleta. Y nosotros vamos a seguir exigiendo que se cumple ese derecho. Pero lo que sí quedó claro en el debate es que evidentemente nos atacan a nosotros porque vamos liderando. Si no, no se dedicaran a tanta tontería, a decir tantas cosas negativas en contra nuestra. Y demostramos que tenemos la solvencia, la preparación y la capacidad para enfrentar esta crisis. Para eso sirvió el debate y evidentemente la ciudadanía ha reaccionado positivamente.